muy buenas a todos ya está la el nuevo bando y por cierto yo no leí eso el precio del pasado sino el precioso del pasado bueno que voy a empezar a tirar para no perder tiempo pero antes no he visto las habilidades barrera herida e invisibilidad hermosa la voz ok ya y tienes a la barrera dorada esa que me encanta ok empezar a tirar ok salió la loca no la tenía pero bueno bueno sí sí chacha chacha siguiente nada interesante porque aparte de la loca que es muy fuerte muy bien muy bien muy bien oh sí ok ok yo no entiendo por qué no te salta ok o si por fin ahí está muy bien obviamente voy a seguir espérate cuánto tengo ah sí voy a seguir no importa voy a seguir voy a seguir y voy a seguir voy a tirar todo ahora tengo su artefacto muy bien a mí que me encanta tener los personajes con su artefacto muy bien exactamente cuánto tengo me faltan dos multis muy bien y sólo me falta una multis y una cenga muy bien perfecto otro perfecto bien bien y ahora sólo voy a tirar la single muy bien y a reclamar todo esto lo que reclamé aquí muy bien es equipo voy a ponerlo a él está por aquí bien abajo donde está que no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo estoy más ciega que un alguien lo ve estoy más ciega que un ah hue madre hit me o será que yo sabía a la madre mi inventario está lleno ok me tendré que deshacer de algunos bichos cosa que me recuerda que esta es mi cuenta en la que dice puras fallas ok me voy a deshacer de algunos bichitos solamente por él ya imposible que no que ya no haya que ahora sí dios es que hice muchas invocaciones ok pero no hice lo que es que me pone nerviosa ok confirmar obviamente confirmar confirmar ahí ustedes se quedan ahí hasta no aviso la verdad ok equipo ahora sí debe estar por acá exactamente sorry mi queridísima cosita pero es hermoso es hermoso ahora subir de nivel voy a subir de nivel obviamente ascender muy bien muy bien obviamente le voy a poner candadito lo voy a subir muy bien e ez de忍iz tacos así te anderes que para es pero este fue un video tirándole al nuevo personaje en la cual me salió tres veces que felicidad Y voy a seguir ahorrando Para seguir retirando En todo el resto del banner Y espero les haya gustado Y con eso me despido Chaito